Agentes policiales apresaron a un hombre identificado como uno de los autores de ultimar a otro a balas. Esto pasó en el sector La Joya de Santiago el 29 de julio pasado. Se trata de Jonay Mides Jesús Hernández Mayor, de 40 años, quien fue arrestado mediante una orden judicial por estar implicado alegadamente en la muerte de Rafael Daniel Fernández Torres, alias La Tabla. Él fue asesinado tras salir de una banca deportiva ubicada en la calle Salvador Cucurulo, esquina Capotillo, muy cerca de ese mismo punto.